Bienvenido a una nueva clase dentro del curso de Ruby de Open Bootcamp y vamos a continuar avanzando dentro de la programación orientada a objetos con Ruby y en esta ocasión lo que vamos a hacer es adentrarnos en el concepto de herencia, una de las partes muy importantes dentro de la programación orientada a objetos si queremos estructurar bien nuestro código. Es suele ser la gran olvidada cuando hacemos proyectos pequeños o estamos empezando y es de especial relevancia tenerla en cuenta si queremos hacer buenas estructuraciones de código. Recordad, tenemos que ser profesionales siempre a la hora de trabajar. Vamos entonces a entender este concepto y cómo funciona su estructura. Para ello voy a generar un nuevo archivo, voy a llamarlo 21, voy a llamarlo herencia y vamos a hacer algunas acciones. Para ello voy a traerme la clase libro que realizamos en la clase anterior. Una clase normal, un libro, una inicialización con título, editorial y páginas, sus accesores y luego tiene un método que simplemente pinta la información. Muy bien, supongamos ahora que vamos a generar más clases y voy a generar ahora, por ejemplo, una que estamos haciendo un sistema, por ejemplo, estamos haciendo un sistema para una hemeroteca, para una hemeroteca de una ciudad o para un videoclub, aunque ese concepto quizás ya se ha quedado algo anticuado, pero estamos haciendo un sistema para poder, pues para una tienda, vamos a hacerlo, para una FNAC, por ejemplo, donde vamos a estar haciendo compra y venta de diferentes elementos. Entonces ya hemos definido la clase libro para tenerla en nuestro inventario del sistema y ahora vamos a necesitar generar otra clase distinta. Por ejemplo, vamos a vender también películas. Entonces vamos a hacer una clase que vamos a llamar movie que vamos a estar generando. ¿Y qué tiene una movie? Pues tiene, vamos a hacer su método inicializador, como siempre, pues la película tiene un título, tiene, en este caso, no tiene una editorial, pero tiene, vamos a poner un director y tiene, no tiene un número de páginas, pero tiene, por ejemplo, una duración en minutos, por poner un ejemplo. Entonces aquí el title, pues sería, pues por ejemplo, el title que recibimos, el director, pues sería el director que recibimos y el duration sería la duración que recibimos. Muy bien, hemos terminado de definir nuestro inicializador y ahora vamos a generar sus atributos a accesores, que en este caso, pues vamos a tener acceso a title, a director y vamos a tener acceso a duration, por ejemplo. Muy bien, pues ahora vamos a hacer también sus diferentes métodos. Las películas podrían tener otros métodos distintos. Nosotros vamos a hacer un método que también sea printful info. Y vamos a darle también, pues eso, vamos a hacer, voy a copiarlo de aquí arriba para que tardemos menos. También va a tener su, vamos a pintar su título, en lugar de la editorial, pues pintaremos el director. Y en lugar del número de páginas, pues pintaremos su duración en minutos. Muy bien, pues ya tenemos dos clases definidas. La clase movie y la clase book, la clase libro. Tenemos dos distintas. Y ahora vamos a hacer una reflexión. Imaginad que estamos haciendo diferentes clases, como es este ejemplo, hemos hecho la clase book, hemos hecho la clase movie y ahora, pues estaríamos añadiendo más clases. Por ejemplo, vamos a añadir ahora la clase comic, por ejemplo. Y vamos a hacer también la, pues la clase revistas. Y vamos a hacer también la clase series de televisión. Un montón de diferentes clases. Podemos observar, sin necesidad de crear ya estas más clases, simplemente ya con estas dos, podemos observar que hay elementos que se repiten. Es decir, el título lo tiene el libro, el título lo tiene la película, pero el título lo podría tener también la revista y el cómic. Entonces, se repite en todas las clases. Entonces, ¿qué ocurre? Si tengo que estar haciendo, si tengo 30 clases que tienen un título, tengo que hacer 30 veces la definición del título, con 30 veces su método de accesor, con 30 veces a su vez los posibles métodos u operaciones que trabajen con él, pues evidentemente esto parece que no cumple con los conceptos dry, de don't repeat yourself, que no te repitas, que hacen de un buen programador y que hacen un código limpio. Necesitamos entonces alguna herramienta que nos permita no repetir todas esas partes cuando sabemos que diferentes clases van a tener todo ese trozo, toda esa parte en común. Bueno, pues para esto existe el concepto de herencia. ¿Qué es la herencia? Pues en Ruby, al igual que en todos los lenguajes de programación que permiten orientación a objetos, vamos a poder hacer que una clase herede de otra. Cuando una clase hereda de otra, lo que hace es que automáticamente ya dispone de todos los atributos, y de todos los métodos, y de todo lo que contiene la clase de la que hereda. De esta forma, podemos hacer una clase padre, que contenga todo lo que tienen en común, y después lo que podemos hacer es que las clases que están heredando de ella, las clases hijo, pues ya automáticamente tengan esos atributos, esos métodos, y no haya que escribirlos 30 veces, y tenemos 30 clases distintas. Tened en cuenta que este es un ejemplo muy pequeño, pero las estructuras pueden ser muy grandes. Imaginad que estamos haciendo, por ejemplo, un videojuego. Que estamos haciendo, no sé, un sistema para el Call of Duty, y ahora pues estamos declarando armas. Pues si ahora declaramos un arma, vamos a tener que declarar también el atributo bala, el atributo velocidad de disparo, el atributo velocidad de recarga, el atributo daño, no, todo eso son comunes a todas las armas, porque no hacemos que hereden todos ellos de una parte común que ya tenga todo eso, y que ya tenga el método recargar, y el método hacer daño, y el método encasquillar, lo que sea. Pues este es el concepto. Tenemos que tener en cuenta, y esto sí que es una limitación, hay lenguajes de programación que permiten la multiherencia, en el caso de Ruby, solo una clase, solo va a poder heredar de una única clase. Sabiendo esto, podríamos estar generando una nueva clase, que sería una clase que contenga todo lo común a todas estas. Si nosotros tenemos Book, Movie, Revista, pues podríamos hacer una clase, por ejemplo, que fuese, se llamase Media, donde vamos a tener todos los medios que vamos a tener, y a esta clase Media, le hacemos un DefInitialize, y va a recibir, vamos a ver que tenemos en común la editorial, no, el director no, la duración no, pero el título sí que es común, así que vamos a inicializar el título, y añadimos Title, Title. Muy bien, cerramos el método inicializador, y definimos los atributos accesores, que en este caso es Title. Muy bien, y además, voy a hacer un método que sea PrintFullInfo, que en este caso quizás no tiene especial relevancia, pero para que entendamos el concepto, donde haríamos Puts, pues en este caso, título, y aquí pintamos el título. Muy bien. Title. Eso es, muy bien. Bueno, pues ahora tenemos esta clase Media, y ahora lo que vamos a hacer es que la clase Book y la clase Movie, hereden de la clase Media, y así no tener que hacer todas las acciones referentes al título. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Para decir que la clase Book hereda de la clase Media, hacemos el símbolo menor que, e indicamos la clase Media. Ya está. Book ya hereda de Media. ¿Eso qué significa? Que si yo ahora creo un objeto que es Book, hago un Book.new, por aquí abajo hago Book1, me asigno Book.new, pues ahora ese Book va a poder hacer uso de todo lo que tiene Media. Si Media tiene título, pues va a poder hacer uso del título. Si Media tiene un método que se llama PrintFullInfo, pues va a poder hacer uso del PrintFullInfo. De todo lo que tenga Media, va a poder hacer uso el Book, porque hereda de él. No solo él, sino también la clase Book dentro, en su definición, si necesita hacer uso de algún elemento que tiene Media, también, porque está heredando de él, y por tanto tiene todo lo que él tiene. Ahora entonces, para definir mi Media, pues ya no necesito definir mi título, ya no lo necesito aquí. Así que lo puedo quitar de aquí. Aquí sí podría mantenerlo a la hora de hacer mi PrintFullInfo, ahora lo veremos, pero podemos hacerlo sin problemas, porque lo tenemos en Media, pero ahora veremos alguna particularidad sobre la sobrescritura. El método Movie, pues ya tampoco no necesita tener su accesor para el título, porque Movie también va a heredar de Media. Entonces ya no necesita ese elemento tampoco. Y si tuviésemos otra clase, vamos a hacer otra clase. Clase, hemos dicho Comic, va a ser repetirlo, no hace falta, pero podríamos hacerlo. Y pues también le quitaríamos el título, ¿vale? Es decir, lo digo, lo de hacer otra clase o no hacer otra clase, simplemente porque a lo mejor aquí no veis tanta utilidad, porque decís, bueno, solo estamos quitando unas cuantas partes del código, pero es que si tuviésemos 30 clases, estaríamos quitando mucho de cada una, y tendría sentido. Y además, normalmente el ejemplo no es solo esto, sino que las clases harán más cosas, y nos estaríamos ahorrando mucho más contenido. Muy bien, sigamos estructurando nuestro contenido. Ya hemos ahorrado el hecho de tener que generar los accesores para el título. Ahora vamos a venirnos a nuestro inicializador. Y nuestro inicializador nos está solicitando, en este caso, un title, y yo aquí le estoy asignando al title, el title que recibo. Pero supongamos que yo no quiero usar este title que tengo aquí. Yo no quiero usar este title que tengo aquí, porque... No quiero usar este title que tengo aquí, porque... Bueno, voy a quitar esto para que no me esté dando mientras errores, porque me está diciendo que el constructor, evidentemente, todavía no está. Yo este title de aquí, perdonad, no quiero usarlo aquí, no quiero hacer esta definición aquí, puesto que yo, en media, ya tengo esta, este constructor. Entonces, ¿para qué voy a construir lo que ya estoy construyendo en mi clase padre? Pues esto podemos evitarlo haciendo el uso de la palabra super. Cuando usamos super, lo que estamos diciendo es, ejecuta el de mi padre. ¿Vale? En este caso, dentro de este ejemplo, el padre tiene un constructor que ya genera el título. Entonces, yo aquí no quiero tener que repetir la acción. En este caso, este constructor es que solo tiene un título, pero imaginad que el constructor hace la asociación de 5 tributos más. Pues, por ejemplo, el distribuidor, que podríamos tenerlo perfectamente. Suponed que tenemos un distribuidor por aquí. Tenemos el title y tenemos un distributor. Y aquí, pues, tenemos también distributor. distribuidor. Y aquí, pues, tenemos distributor, que lo tienen todos. Pues, ya tenemos dos elementos que tendríamos que estar copiando en book y en movie y en comic y en revista y en todos. Y si fuesen 10, pues, 10 veces. Pues, esto no interesa. Si ya estamos heredando de media, usamos el de media. Y esto lo hacemos con super. Cuando marcamos super en el constructor, lo que hacemos es ejecutar el constructor del padre. Y así, cuando yo construyo mi libro, pues, primero lo que hago es construir todos los elementos que ya tiene el padre, usando el constructor del padre, y luego ya continúo construyendo lo específico del libro que no tiene el padre. Y así, delegamos esa información. Si hacemos uso de super de esta forma, a super va a pasar sus atributos, es decir, los elementos que tiene a su constructor en orden. Por lo tanto, si yo solo tengo que inicializar usando el super, en este caso, el constructor del padre y nada más, no tengo que hacer ninguna acción más, pues, puedo hacerlo así, super y ya está. En el caso de que yo quiera pasarle mis elementos en un orden en concreto, vamos a solicitar el distribuidor por aquí también, pues, también puedo hacerlo. Puedo llamar al padre y pasarle en concreto el título y el distribuidor que he recibido. También podemos hacerlo sin ningún problema. De esta forma, primero, al inicializarme, primero inicializo todo lo que corresponde al padre y luego ya lo propio de este elemento. Eliminamos así toda la repetición de código. Ya no estamos repitiendo código. Habría que hacer lo mismo en nuestro movie. Nuestro movie debería pedir también el distribuidor y ahora el título ya no lo tiene que insertar, lo borramos. Si tuviésemos el distribuidor tampoco tendría que insertarlo, lo borraríamos también y simplemente hacemos super y le pasamos el title y el distribuidor y listo. Y así, movie se inicializa utilizando todos los elementos de su padre y posteriormente, una vez ha hecho la inicialización con los elementos del padre, después hace lo propio con sus elementos en concreto. Y ahora tenemos un código mucho mejor estructurado, puesto que ya no estamos repitiendo title y distribuidor en cada una de las clases, que no sería muy apropiado ni ellos ni los métodos asociados, ni sus getes, ni sus setes, ni cualquier otro tipo de método que tenga la clase. Todo esto nos ha quedado de una forma mucho mejor ordenada. Y ahora podemos hacer uso de lo de media cuando tengo un libro y además de lo de libro. Y si tengo una película, pues puedo hacer uso de lo de media y también de lo propio de película, pero no de libro, porque son distintas y no eran entre ellas. Así que nos queda todo muy bien ordenado y estructurado. y nos queda un punto, nos quedan más puntos, pero un punto que nos queda, que nos resalta cuando vemos todo esto que hemos construido es, uy, y aquí hay un método que se llama printful info que está en el padre y está en el hijo, pero son métodos distintos. Pues eso es el concepto que vamos a estar viendo en el siguiente vídeo, la sobrescritura de métodos.